¡Espera! ¡Guau! Tonta. ¿Princesa de desayuno? ¡Pomelo viejo! ¿Qué significa? Oye, grumosa. Buena marca. Ah, gracias. ¿Sabes? Me gusta tu vibra, amiga. No dejas que nadie te afecte. Sí, especialmente no de esa asquerosa pila de manteca. ¡Ella quería humillarme! Hay que vengarnos. Hay que darle a esa grasosa una lección. ¡Ja, ja, ja! Eres mala. Y me gusta. ¡Ah! ¡Este lugar es enorme! El castillo huele a mantequilla, huevo y jugo. Voy a fastidiar a Princesa de desayuno porque me llamó Pomelo Viejo. Hola, mejillas dulces. Solo pasando por aquí con mi chica grumosa. Se está portando muy mal. ¡Ja! Solo no dejes que se salga de control. Muy tarde. Grumosa, en serio, se salió de control. Y yo estoy atizando las flamas. ¡No! Carita triste, carita triste, carita triste, signo de exclamación. Mira esto. El cuarto de la Princesa de desayuno. ¿Y cómo pasarás al hombre maple? Te mostraré, cariño. ¡Hola! Sí, mira por aquí. ¿Qué? Buena distracción. ¡Eso es! No digiero el jarabe. ¡Eso es por envenenar a mi amiga. ¡Alto! Creí que eras mala. Los malos no paran. Mejor no paramos allá adentro. ¡Re, re, revancha! Toda su ropa está pegajosa. Y sus gustos musicales son terribles. Mira esto. Odio este álbum. Pero también me lo llevaré. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso está muy mal! ¡Eso me enseñará a la Princesa de desayuno! ¡Ah! ¡Jerry! ¿Quién te hizo esto, Jerry? No lo sé. Pero pasaron sobre mí. ¡Nos atraparon! ¡Hasta invisible! ¡No puedo! ¡Pues escóndete! ¡Oh! ¡Ay! ¿Dónde? Sé que hay alguien aquí. Escuché que alguien dijo dónde. ¡Ya estoy cerca! No hay señales de intrusos. ¡Mis ojos! Esto huele a toronja. ¡Cuando recupere mi vista, voy a mandarlas a prisión! ¡Sigan riéndose! Yo me encargo. ¡No las veo! ¡Oye! ¡A mi glab! ¡Está bien! Otro, Jerry. ¿Qué te pasó? ¡Sí!